¡Gracias! 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 Amén. San Pablo a los cristianos de hoy. Hermanos, hasta el día de hoy, un bello descubre la inteligencia siempre que leen a Moisés. Pero al que se le convierte al Señor, se le cae en la vida, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Nosotros, en cambio, con el otro descubierto reflejamos como un efecto. La gloria del Señor, somos reaccumulados a su propia imagen con un esplendor cada vez más glorioso, por la acción del Señor que es el Espíritu. Por eso, investidos misericordiosamente en el ministerio apostólico, no nos desanimamos, si nuestro Evangelio todavía resulta impenetrable, lo es sólo para aquellos que se pierden. Para los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les ha establecido el entendimiento, a fin de que no vean lo estandecer del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, el Señor. Y nosotros no somos más que servidores de ustedes, por amor de Jesús. Porque el mismo Dios querido, brilla la luz en medio de las nieves. Es Él que hizo brillar su luz en nuestros corazones para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios, reflejada en el rostro de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La gloria del Señor habitará en mi plan de la gloria. La gloria del Señor habitará en mi plan de la gloria. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz. La paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de tus pies y la gloria habitará en mi plan de la gloria. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. El mismo Señor brotará sus bienes y nuestra tierra protegerá sus puntos. La justicia irá delante de Él y la paz sobre la hueca de sus pasos. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor. Ex diosamente con ustedes y con su risa. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído lo que se dijo a los antepasados, no matarás y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el sanedín. Y el que lo maldice merece la fe de fuego. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de así hasta que has pagado el último centavo. Palabra del Señor Gloria al Señor Jesús La Palabra de Dios hoy nos muestra y nos hace pensar sobre la relación con los demás y también la relación con Dios. Fíjense que Jesús lo dijo varias veces de que es importante la relación con Dios y la relación con tus hermanos. Es la síntesis del mandamiento, lo enseñaba así amar a Dios y amar al prójimo. Y acá otra vez está en esa línea, digamos, ¿no? Si uno tiene un problema con un hermano antes de ofrecer tu ofrenda reconciliarte. Entonces hay una exigencia para nosotros los que somos cristianos y para los que vamos manteniendo o queremos mantener una relación con Dios tener en cuenta esas dos cosas, ¿no? La relación con Dios pero también la relación con nuestros hermanos. O sea, uno no puede decir yo amo a Dios y después tenga alguna discordia con el prójimo. Jesús dice, bueno, primero dar reconciliarte y después presentar tu ofrenda. Entonces, eso lo tenemos que tener muy presente, tanto así como como esa regla, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. Esa es la síntesis de toda la Sagrada Escritura ha sido el Señor Jesús. Entonces, hoy también nos hace reflexionar eso. Primero, tengo que valorar y reconciliarme con mi hermano. Si yo digo, amo a Dios y no amo al prójimo sería mentiroso, ¿no? También lo dice la Sagrada Escritura. Entonces, de nada me sirve que yo busque totalmente una relación profunda con Dios si me falta reconciliarme con mi hermano. Entonces, reflexionemos la palabra de Dios para reflexionar todos los días. Yo creo que todos tenemos siempre tenemos ese ejercicio de hacer un examen de conciencia, de pensar y bueno, todos somos seres humanos y ese ejercicio de reconciliarte es muy cristiano. El ejercicio de perdonar, el ejercicio de pedir perdón, eso es un ejercicio muy cristiano. Entonces, que la palabra de Dios de hoy nos motive para que nosotros podamos dar ese pasito. A veces se necesita mucha humildad para dar ese paso de perdonar, de pedir perdón, de reconciliarte. Para eso se necesita estar en una posición humilde. El que es humilde siempre da ese primer paso. Así que, ya que la palabra de Dios nos hace reflexionar eso, pongámonos a pensar y pidamos a Dios la gracia para poder realizar lo que Él nos pide. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Dios, Dios, nosotros, que así sea. Jesús, Rebocerá el cuerpo de Jesús, también acepta nuestro sacrificio, nuestra nación y nuestra oración. Rebocerá el cuerpo de Jesús, también acepta nuestro sacrificio, nuestra nación y nuestra oración. Rebocerá el cuerpo de Jesús, también acepta nuestro sacrificio, nuestra nación y nuestra oración. Rebocerá el cuerpo de Jesús, también acepta nuestro sacrificio. Rebocerá el cuerpo de Jesús, también acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestra oración. Rebocerá el cuerpo de Jesús, también acepta nuestro sacrificio. Santo, proclamamos tu gloria diciendo. Rebocerá el cuerpo de Jesús, también acepta nuestro sacrificio. Rebocerá el cuerpo de Jesús, también acepta nuestro sacrificio. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda su actividad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Rato de gracias no partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz y sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Hagan esto en conmemoración, proclamamos tu resurrección de este Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar la obra memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y de cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos únicamente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuartos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge y todos los costores que cumplieron de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Adítelos a contemplar la luz de tu ropa. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merecabas por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él mire a ti, Dios Padre Repotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase de voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras esperanzas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos debes caer en la habitación y líbranos de mal. Víbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tu suelo ser reino, tu suelo poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz que te dejo, mi paz que te doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con los míos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. 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 Amén. Amén.